La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy lunes 24 de abril, nuestra emisora católica eleva su mirada al cielo y pronuncia como el salmista, da gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Sí mis hermanos, hoy cumplimos dos años de haber encendido el transmisor FM. Damos gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Lo celebramos contigo que te haces parte de esta gran familia. Gracias por tu apoyo, por siempre estar unido a nosotros y te invitamos a que sigas disfrutando de cada uno de los contenidos que tu emisora católica tiene para ti. Que Dios te bendiga. Meditemos juntos el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículos 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a cinco mil hombres, su discípulo lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con su discípulo, sino que estos habían partido solos. En eso, llegaron otras barcas desde Tiberiades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni su discípulo estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Jesús, al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó, yo le aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro, diario de la meditación del Evangelio del Día, porto emisora católica La Voz de la Misericordia, que les acompaña su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Este pasaje es continuación del milagro de la multiplicación de los panes, pero Jesús conoce el corazón humano y le echa en cara que lo buscan es porque comieron hasta saciarse. Hermanos, Jesús desea que le busquemos con sinceridad de corazón, con el deseo de nacer a una vida nueva, libre en el amor de Dios. Es allí cuando el Señor nos ofrece el pan de su persona, su misericordia, su amistad, para que así vivamos saciados toda la vida. Que Dios siga colmando nuestras vidas de su amor. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.